De medio natural y casero para el colon Vamos a listar un poquito de linaza, agua caliente, un vasito, cuchara y a donde poder echar la linaza En una taza agregamos las semillas de linaza y agregamos el agua caliente Y la vamos a dejar de 15 a 20 minutos De esta manera nuestras semillas van a soltar todas sus propiedades La linaza se esponjó y pues el agua ya está un poquito como babosita Babosita, le vamos a echar el agua a un vasito con linaza y tubo Tenemos que nos va a tomar poquito la infusión para no atorarnos con la linaza Esta infusión es mejor tomárnosla en ayunas o antes de acostarnos en la noche Consumir semillas de linaza o semillas de linón como las llaman en otras partes Nos ayuda a la regularidad intestinal Amigos, recuerden que todo el día estén tomando aguita para estar ahí detrás Aunque los remedios caseros no pueden curar las enfermedades graves del colon Pueden ayudar a aliviar síntomas leves Es importante tener en cuenta que si están presentando estos síntomas de manera persistente Es recomendable que consulten con un médico especialista para recibir el diagnóstico y el tratamiento adecuado Bueno, a la hora de los dos, ¿cuál se lo va a tomar? Pueda, velo, tijera Pueda, velo, tijera ¡Chao amigos! ¡Adiós!